La Voz de América presenta Bienvenidos al Mundo al Día Multado y sin poder operar sus empresas en Nueva York El expresidente Donald Trump, sus dos hijos mayores y su empresa Fueron hallados culpables de defraudar a bancos y compañías de seguros en ese estado Yacopo Luzzi nos acompaña desde nuestra sala de redacción Yacopo, justamente hoy el juez Arthur Engoron dijo que Trump presentó Y abro comillas, datos financieros descaradamente falsos Explícanos qué determinó este fallo Bueno, Yasmín, este veredicto no fue una sorpresa porque el juez encargado en este caso Había ya encontrado a Donald Trump culpable de defraude financiero en la última audiencia Lo que no se sabía era el monto de la multa y los detalles de la condena Decisión que ha llegado ahora esta tarde y puede impactar tremendamente a sus finanzas Recordamos, esta es una condena civil, no penal Vamos con todos los detalles El expresidente Donald Trump fue condenado a pagar 364 millones de dólares Y recibió una prohibición de tres años a desempeñarse como funcionario o director De cualquier corporación de Nueva York u otra entidad legal en el estado de Nueva York Fue esta la decisión de un juez de Nueva York este viernes Que dictaminó que el expresidente infló su riqueza por mil millones de dólares Con declaraciones financieras que fueron entregadas a bancos para obtener préstamos más favorables Y pagar menos en seguros Este es un pecado venial, no un pecado mortal Los acusados no cometieron un asesinato o un incendio intencional No robaron un banco a punta de pistola Sin embargo, los acusados son incapaces de admitir el error de sus métodos En cambio, adoptan una postura de no veo, no escucho, no hablo De lo que la evidencia demuestra Trump respondió inmediatamente Una injusticia manifiesta simple y llanamente Es la culminación de una casa de brujas de varios años Impulsada políticamente que fue diseñada para derrotar a Donald Trump Una sanción como esa daña potencialmente al imperio inmobiliario Que ayudó a Trump a forjar su imagen de empresario multimillonario y exitoso Que lo llevó a la fama e incluso a la Casa Blanca Sus hijos Donald Trump Jr. y Eric tendrán que pagar cuatro millones de dólares cada uno El expresidente además no podrá solicitar préstamos a cualquier institución financiera registrada En el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York durante tres años Trump apelará a la sanción financiera que podría ascender a cuatrocientos millones de dólares o más Una vez que se agreguen los intereses Pero tendrá que reunir el dinero o obtener una fianza dentro de treinta días El fallo no lo dejará en quiebra porque la mayor parte de su riqueza está basada en propiedades inmobiliarias Yaco Poluzzi, gracias por el reporte Putin es culpable, dijo el presidente Joe Biden Tras conocer que el principal opositor al gobierno de Rusia, Alexei Nalvani, falleció mientras estaba encarcelado Paula Díaz nos acompaña desde la Casa Blanca Paula, ¿qué información se conoce sobre las circunstancias de la muerte de Nalvani? Yasmín, el presidente Biden dijo que no saben exactamente qué pasó Pero que no tienen duda de que la muerte de Nalvani fue consecuencia de algo que hicieron Putin y sus matones Así lo dijo El mandatario aseguró que está contemplando medidas adicionales para castigar a Rusia Las autoridades rusas reportaron este viernes que Alexei Navalny, líder opositor del gobierno de Vladimir Putin Murió en una prisión de ese país El servicio penitenciario de Rusia confirmó su muerte en un comunicado En el que informa que Navalny, de 47 años, se sintió mal después de una caminata Y perdió el conocimiento casi de inmediato El Kremlin dijo que el presidente Vladimir Putin fue informado En Estados Unidos, el presidente Joe Biden culpó a Rusia por la muerte de Navalny Y resaltó el coraje y la valentía que tuvo para enfrentar las injusticias de Moscú Recordó que Navalny fue envenenado, perseguido, arrestado, condenado, enviado a prisión Y aislado por denunciar la corrupción en el gobierno ruso Las autoridades rusas van a decir su propia historia No te equivoques Putin es responsable por la muerte de Navalny Putin es el responsable Navalny cumplió una condena de 19 años por extremismo Había sido trasladado en diciembre a una prisión con un régimen especial de máxima seguridad En el círculo polar ártico Lo que sus seguidores denunciaron como un nuevo intento de silenciarlo Desde la conferencia de seguridad en Múnich El secretario de Estado, Antony Blinken Dijo que esto demuestra la debilidad del gobierno ruso Su muerte en una prisión rusa Y la fijación y el miedo a un solo hombre Subrayan la debilidad y la podredumbre en el corazón del sistema que Putin ha construido Rusia es responsable por esto La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas Instó a las autoridades rusas A garantizar que se lleve a cabo una investigación creíble Sobre la muerte del líder opositor Navalny Y pide una investigación completa, creíble y transparente Sobre las circunstancias de la presunta muerte del señor Navalny bajo custodia Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov Dijo que la reacción de los líderes occidentales ante la muerte de Navalny Es inaceptable y absolutamente rabiosa Bueno, y Biden también recalcó la importancia de la ayuda a Ucrania Precisamente ahora en su lucha contra Rusia Yasmín Gracias Paula Un ex informante del FBI fue hallado culpable de mentir Sobre un supuesto vínculo entre el presidente Joe Biden Su hijo Hunter Biden Y una empresa energética ucraniana El testimonio propició una investigación Que podría terminar en un juicio político contra el mandatario Pero a pesar de esto Los republicanos insisten en que no terminarán con la investigación José Pernalete nos informa La pesquisa que busca un juicio político contra el presidente Joe Biden Seguirá adelante Pese a que legisladores demócratas sostienen que la acusación de declaración falsa Contra Alexander Smirnoff El informante que vinculaba al presidente de Estados Unidos A su hijo Hunter Biden Y a la empresa energética ucraniana Burisma Desarma toda intención de proceder contra el mandatario El legislador demócrata Jamie Raskin Pide a los republicanos en el comité Que terminen su investigación fraudulenta Para abrir juicio político al presidente Biden Pero la mayoría republicana en el comité de Contraloría de la Cámara Baja Afirma que mantendrá la pesquisa por el impeachment Tenemos razones por 30 millones de dólares para continuar esta investigación Y ni una de esas razones depende del FBI o un informante corrupto Los documentos bancarios no mienten Por otra parte Desde el punto de vista judicial e investigativo Desestimar la averiguación federal en curso Habrá la posibilidad de desacreditar al sistema federal de investigación estadounidense Según expertos en derecho penal y constitucional No conozco el informante que haya dicho mentiras en uno de los juicios Que yo he sido partícipe en él Que haya sido acusado por el fiscal Porque siempre el testigo va a decir lo que el fiscal quiere que diga Desde el punto de vista académico Esta acusación de un tribunal de Las Vegas contra este testigo Muestra un posible error procesal que genera confusión José Pernalete, Voz de América, Miami En su recorrido por la frontera sur Hoy nuestra reportera Laura Sepúlveda Nos reporta desde Brownsville, Texas Donde las autoridades migratorias registran Una reducción en la detención de migrantes irregulares Veamos a qué se debe esto Según la patrulla fronteriza Tres de los cinco sectores con más detenciones a migrantes que cruzan de manera ilegal Se encuentran aquí en Texas en lo que va del año fiscal 2024 Y sostienen que ahora se registran más cruces en Arizona y California Como consecuencia de que gran parte de las detenciones que ellos practican aquí en el estado Terminan en deportación Va a ser procesada porque queremos saber quiénes son Sabemos qué récord criminal o no criminal tendrán Y después van a ser procesadas por el proceso migratorio Muchos de ellos califican para esos vuelos de regreso a sus países Y estamos en acuerdo con Centroamérica O sea, con todos esos países de Centroamérica Y otros países también Para remover personas El más reciente era el país de Venezuela Entonces, esas remociones suceden aquí en la ciudad de Harlingen Abordan los aviones y se regresan La entidad agregó que barreras de contención en zonas de cruce Como aquellas que han sido implementadas por parte de la oficina del gobernador de Texas Greg Abbott bajo el marco de la operación Non-Star Son herramientas útiles Y con mucha precaución Destacó que desde octubre en la zona comprendida entre el Río Grande hasta Brownsville Se han registrado 19 agresiones a agentes de patrulla fronteriza Lo que además acarrea que los migrantes sean también procesados por cargos criminales Desde Brownsville, Texas Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América Y seguimos en Texas Donde continúan los esfuerzos por suspender una nueva ley Que criminaliza a los migrantes irregulares César Contreras nos informa que en El Paso Protestaron contra la legislación Que califican como anticonstitucional Estamos diciendo que la SB4 No es constitucional Que la constitución está por encima de esa ley racista Luego de que el gobierno federal acudiera a una corte en la ciudad de Austin Con la meta de conseguir una orden permanente de suspensión a la ley SB4 Activistas unen esfuerzos para intentar que su voz también sea escuchada Aquí estamos para crecer No todos estamos aquí para con una mente hacer peligro a la sociedad La ley migratoria permitiría a cualquier agente de la ley en Texas Arrestar a personas con sospecha de ingreso ilegal al país Una agenda racista, xenofóbica Que ha estado empujando, empujando al gobernador Entonces, en realidad todavía hemos dicho basta Rechazando pues la idea de que Texas Se ha convertido precisamente en el estado más racista Más anti-immigrante de todo el país El gobernador Greg Abbott alega que el propósito es Controlar a los migrantes que ya están en el estado Y contener a los que posiblemente busquen ingresar ilegalmente Como todos sabemos, cuando llegue la primavera Habrá caravanas adicionales que estarán recorriendo la parte sur y centro de México Decidiendo a dónde se dirigirán Queremos asegurarnos de que cuando lleguen a la encrucijada Sobre si irán a Texas o irán a otro lugar Sabrán que el lugar equivocado al que ir es el estado de Texas Mientras tanto, organizaciones civiles continuarán buscando maneras legales De defenderse en caso de que la ley entre en vigor el 5 de marzo Si me preguntan de dónde soy, qué papel Si tengo papeles donde cruzar la frontera Yo no voy a contestar Ese es el mensaje tan simple que estamos diciéndole a la comunidad Y tiene el derecho a resistir de esa forma usando la constitución César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas Un muro cerca de la Franja de Gaza estaría construyendo Egipto Imágenes satelitales muestran la barrera y la construcción de una zona de atrincheramiento En los terrenos que colindan con el enclave Entre tanto, Israel se prepara para lo que llama una ofensiva contra Hamas En la ciudad fronteriza de Rafah El último refugio disponible para más de un millón de desplazados palestinos Y cinco pacientes también murieron tras la redada israelí al hospital Nasser El centro médico en funcionamiento más grande de Gaza Esta información la publicó el Ministerio de Salud dirigido por Hamas En una investigación sin precedentes Científicos de varias nacionalidades buscan evaluar el impacto medioambiental y climático Que tendrían las guerras tanto en Ucrania como en Gaza Pero como nos cuenta Verónica Valderas Iglesias Los investigadores se enfrentan a varios obstáculos logísticos y legales Alrededor de 170 mil edificios han resultado dañados en la guerra en Gaza No solo es un problema humanitario, sino medioambiental Si ahí se almacenaban químicos o combustibles, podrían causar contaminación En Ucrania, los artefactos explosivos amenazan la biodiversidad, dicen los investigadores Cuando explotan, pueden provocar incendios Otros científicos en Europa, el Reino Unido y Estados Unidos Intentan calcular las emisiones de gases de efecto invernadero que generan las guerras Y que contribuyen al cambio climático No se miden directamente, se calculan usando fuentes diversas Como la cantidad de combustible empleado o los incendios generados Un estudio conducido en Ucrania calcula que los gases emitidos en 18 meses de guerra Rebasan las emisiones anuales de países como Austria Pero la falta de lineamientos internacionales para medirlos Y el hecho de que las operaciones militares se mantienen secretas Hacen que los cálculos no siempre sean precisos Tampoco existe un marco legal para atribuir responsabilidad Se necesitará un esfuerzo internacional de científicos y legisladores Para desarrollar nuevos lineamientos Estados Unidos respalda las guerras en Ucrania y Gaza Pero el Pentágono asegura que toma la amenaza del cambio climático con seriedad En nuestra estrategia nacional de defensa Estipulamos claramente que como fuerzas armadas Debemos adaptarnos y estar listos para enfrentar la serie de desafíos Que representa el cambio climático Los investigadores entrevistados subrayaron que además de mitigar Los efectos medioambientales y climáticos de las guerras Se debe priorizar el resolver las crisis humanitarias Y el sufrimiento de los civiles Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington Cuando volvamos, ¿qué viene tras la expulsión de los miembros de la oficina Del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela? Les contamos La Voz de América presenta Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos Historias de personas determinadas a derribar estereotipos Viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes Encontraron su libertad Disponible en todas las plataformas de La Voz de América Nosotros no somos ninguna oposición La prensa no es ninguna oposición Periodismo La prensa libre importa Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en VozdeAmerica.com Desde las ciudades más emblemáticas Hasta los rincones más remotos del planeta La Voz de América te trae las noticias más recientes Con una garantía de credibilidad y balance Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país Latinoamérica y el resto del mundo Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales Estamos a tu lado en cada plataforma Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística Más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día Para informarte de manera profunda Sobre los temas que más impactan tu vida diaria Porque en La Voz de América, la prensa libre importa El periodismo definitivamente necesita ser libre Periodismo, la prensa libre importa Una producción especial de La Voz de América La libertad se la da el Estado Y la responsabilidad la suma uno Disponible en Vozdeamerica.com Aumenta el temor de mayor represión en Venezuela Organizaciones de la sociedad civil aseguran que el país está viviendo una nueva ola de castigos Contra las disidencias tras la expulsión de los miembros de la ONU esta semana Adriana Núñez Rabascal nos informa El equipo del alto comisionado de Naciones Unidas en Venezuela Servía de puente entre las víctimas de abusos del Estado y las entidades de protección de la ONU Especialistas alertan que con el cierre temporal de esta oficina La ciudadanía pierde un ente imparcial para interponer denuncias Dado que no tienes acceso a la justicia en el país No tienes instancias que te van a atender frente a las violaciones de derechos humanos que son del Estado Pues tenías este tipo de posibilidad Evidentemente es una posibilidad que se activa en situaciones muy graves Sacar, expulsar, retirar groseramente a un órgano que ha defendido los derechos humanos en todo el planeta Es algo así como dispararle a los enfermeros y a los médicos que en pleno campo de batalla Gracias a la Cruz Roja atienden a los heridos La suspensión de las actividades de esta oficina en Caracas Genera especial preocupación entre opositores y activistas Porque en lo que va de año han sido detenidas al menos 40 personas entre civiles y militares Señaladas de participar en cinco diferentes conspiraciones para supuestamente derrocar al gobierno de Nicolás Maduro Entre los arrestos figura el de la abogada Rocío San Miguel Y de tres miembros del comando de campaña de la candidata María Corina Machado Sobre estos tres últimos no se tienen noticias desde hace ya un mes ¿Dónde están? ¿Dónde fueron presentados? ¿Quién los tiene entonces? Mientras tanto, esta semana la Fiscalía anunció que libró otras 15 órdenes de captura contra ciudadanos Que están fuera de Venezuela y a quienes acusa de estar implicados en planes para asesinar al presidente Nicolás Maduro Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas Pasamos a Colombia donde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID Donó un millón de dólares en equipos para combatir los incendios forestales causados por el fenómeno del niño Yair Díaz nos trae el reporte Ante las 40 mil hectáreas a lo largo del territorio colombiano que fueron destruidas por más de 600 incendios forestales La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID ha ofrecido una importante donación al país cafetero Escuchamos el llamado de ayuda del gobierno del presidente Gustavo Petro Y por eso nos complace anunciar hoy una donación de más de un millón de dólares en equipamiento para combatir incendios Una donación que hará frente a la crisis de los incendios forestales ocasionados a raíz del fenómeno El Niño que sigue castigando a Colombia En este momento estamos hablando de seis incendios en todo el país Allá es donde tienen que llegar estas ayudas La donación de hoy se suma a otras acciones recientes del gobierno de los Estados Unidos La Cruz Roja Colombiana espera que esta ayuda sirva para que la comunidad genere conciencia sobre los daños ambientales registrados durante el inicio del 2024 Siempre estamos prestos a recibir este tipo de ayuda, a colaborar cuando nos corresponda Los equipos donados serán entregados a bomberos, defensa civil y parques nacionales de 120 municipios de 16 departamentos de Colombia Yair Díaz, Voz de América, Bogotá Nicaragua está a 15 días de celebrar sus elecciones regionales y activistas denuncian mayor represión Esto y más al regreso Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios A medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga Hellman, la maldición de los narcóticos Una investigación exclusiva de la voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán Ahora en todas nuestras plataformas La voz de América te trae las noticias más recientes Con una garantía de credibilidad y balance Como la mayor radio difusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales Estamos a tu lado en cada plataforma Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo Este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida Transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania bajo asedio Aquí para ayudar Disponible en todas las plataformas de la voz de América Siento miedo de ejercer periodismo Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de la voz de América y Tele Amazonas Siento miedo de decir que soy periodista Disponible en Vozdeamérica.com A dos semanas de las elecciones regionales en el Caribe de Nicaragua Activistas denuncian que no hay condiciones para competir contra el gobierno de Daniel Ortega El único partido político indígena opositor fue ilegalizado en octubre Y sus líderes permanecen detenidos El informe con Donaldo Hernández El próximo 3 de marzo se realizarán las elecciones regionales en la Costa Caribe y Norte de Nicaragua Los pueblos indígenas y afrodescendientes elegirán a 90 representantes de los consejos regionales Es decir, sus autoridades locales Están convocados a ejercer su derecho cívico al voto Cerca de 500.000 ciudadanas y ciudadanas El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua asegura que los comicios serán democráticos Y ha convocado a los indígenas y caribeños a acudir a las urnas A gozar de este hermoso proceso que fortalece nuestra autonomía Sin embargo, en estos comicios regionales, por primera vez en tiempos de paz El partido indígena Yatama, considerado el más importante del Caribe, quedará fuera de la competencia El poder electoral ilegalizó al partido Y desde octubre del año pasado, la Policía Nacional encarceló a sus líderes Los diputados Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez Para los pueblos originarios, los afrodescendientes, Yatama significaba, digamos, una representación autóctona José Antonio Peraza, especialista en temas electorales Sostiene que el Consejo Supremo Electoral es controlado por el oficialismo Es un Consejo Supremo Electoral que está en manos totalmente del Frente Sandinista No tiene ninguna independencia Este jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nuevamente ordenó al Estado liberar a los líderes indígenas Donaldo Hernández, Voz de América Al volver, le contamos sobre los esfuerzos de una familia en el Amazonas ecuatoriano Por proteger su comunidad y su medio ambiente A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte Periodismo, la prensa libre importa El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia Disponible en Vozdeamérica.com ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo Directamente a tu celular Escanea el código que ves en pantalla Y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información Porque en La Voz de América, la prensa libre importa Soy Jorge Agobianco, responsable de La Voz de América en la Casa Blanca Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente Para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace Y hablamos en un lenguaje sencillo Para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones Porque en La Voz de América, la prensa libre importa Nosotros no somos ninguna oposición La prensa no es ninguna oposición Periodismo, la prensa libre importa Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en Vozdeamérica.com ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta Una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver En un pequeño pueblo de la selva ecuatoriana Una familia administra un centro de producción de mariposas, arañas y escarabajos Hasta allí llegó nuestro corresponsal Néstor Aguilera Y desde la provincia de Pastaza nos muestra el trabajo que hacen allí Rojas, amarillas, azules Las hay de múltiples colores, tonalidades y tamaños Todas en un pequeño espacio físico donde funciona este centro de reproducción de mariposas Localizado en la ciudad de Mera en la puerta a la Amazonía ecuatoriana El lugar recrea las condiciones de la selva Con las plantas que hospedan a estos lepidópteros Explica su administradora Con la finalidad de brindar un servicio de educación, de investigación Y de incentivar a la investigación en sí, a la ciencia Adriana Rodríguez cuenta que las mariposas pueden vivir entre tres días y un mes Durante ese tiempo son clasificadas y estudiadas En la actualidad sus mayores enemigos, dice, son la tala de los bosques Y especies de aves e insectos que se comen sus huevos Aparte de polinizadoras, son los mejores indicadores del ecosistema Donde tú vayas y ves volar mariposas e insectos Sabes que es un bosque que está protegido y que está muy cuidado Este centro no solamente alberga múltiples especies de mariposas Sino también de arácnidos y de escarabajos Coleópteros o escarabajos de gran tamaño también se reproducen aquí Sin embargo, el centro también alberga diferentes especies de arácnidos Amenazados por el avance de la frontera urbana y el tráfico de especies Uno ve una tarántula de este tamaño Si vemos que es un poco más grande que mi mano Y nos asustamos y lo matamos Es porque pensamos que nos va a hacer daño Ella no nos va a hacer daño mientras nosotros no le ofendamos El código penal en el país andino establece penas de hasta tres años de cárcel Para quien trafique fauna silvestre Protegida por la Autoridad Ambiental Nacional Néstor Aguilera, Voz de América, Quito Bueno, pues con esta linda iniciativa cerramos esta semana de información en el mundo al día Recuerde que usted puede escanear ese código que está viendo en este momento en pantalla Para seguir todas nuestras noticias en www.vozdeamerica.com